La pista de hielo del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México espera superar las más de 762.000 personas del 2016. Como cada año, la pista de hielo con más de 4.000 metros cuadrados brinda diversión a todas aquellas personas que lo buscan ofreciéndoles, además, dos toboganes, uno de 10 y otro de 6 metros de altura. Por seguridad de todos, los niños menores de 90 centímetros no están entrando ni a tobogán ni a pista por medidas de seguridad. De ahí en fuera, todo el público puede entrar. Obviamente, por higiene, se les pide y está en el reglamento que no pueden entrar sin calcetines o sin medias y se les está entregando un casco a todos los menores de edad. Sin embargo, si algún adulto se siente inseguro, también se les puede brindar el casco. Tenemos tres taquillas. Es importante saber que son gratuitos los boletos, tanto en pista de hielo como de tobogán. Tenemos tres puntos. Uno en la calle de Pino Suárez, otro en Pedradillo y otro junto a Catedral. En esos módulos hay ocho personas que te están atendiendo. Si quieres venir a pista de hielo, te preguntan tu número exacto de zapato para saber qué patines te podemos ofrecer. Ahí te dan el boleto impreso con el número que te toca de patín y el horario en el que te debes de presentar. Una vez que ya imprimieron tu boleto y te lo entregaron, te tienes que formar en un serpentín que está afuera. Ahí van a darles acceso por esta rampa. Aquí se detienen un momento y mis compañeros les dan instrucciones de medidas de seguridad, atender al personal que está en la pista de hielo dándoles medidas de seguridad. Después se pasan a zona de reparto. Reparto es donde les entregan los patines. Ahí entregan el boleto que les dieron en la taquilla. Piden sus patines, entregan sus zapatos. Posteriormente se van a la zona de reparto de amarre, discúlpame, y por último pasan a la pista de hielo. Las taquillas abren ocho y media de la mañana y el primer grupo se le está dando acceso a las nueve y media para que a las diez ya estén patinando. El último grupo entra a las ocho y media de la noche. Tenemos ocho grupos al día, de lunes a domingo. La pista estará abierta al público hasta el domingo 14 de enero. Con información de Mara Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.